En cada despertar que veo Tu sonrisa tierna y tus ojos dulces Me van dando fuerzas, me dan el sentido De seguir andando Y cuando escucho tu suspiro Siento a Dios perfecto, pequeñito mío Cuando rieso lloras, estoy a tu lado Aquí están mis brazos En ti lo vi Dios es amor inagotable En ti lo vi Dios es amor incomparable En ti lo vi En cada despertar que veo Tu sonrisa tierna y tus ojos dulces Me van dando fuerzas, me dan el sentido De seguir andando Y cuando escucho tu suspiro Siento a Dios perfecto, pequeñito mío Cuando rieso lloras, estoy a tu lado Aquí están mis brazos En ti lo vi Dios es amor inagotable En ti En ti lo vi Dios es amor incomparable En ti lo vi Una vez te soñé Teniéndote en mis brazos Otras imaginé contigo en un abrazo Una vez te soñé Una vez te soñé Teniéndote en mis brazos Ahora te puedo ver Puedo sentir Puedo entender El gran amor El amor de Dios En cada despertar que veo Tu sonrisa tierna y tus ojos dulces Me van dando fuerzas, me dan el sentido De seguir andando Y cuando escucho tu suspiro Siento a Dios perfecto, pequeñito mío Cuando rieso lloras, estoy a tu lado Aquí están mis brazos Una vez te soñé Teniéndote en mis brazos Otras imaginé Contigo en un abrazo Una vez te soñé Teniéndote en mis brazos Ahora te puedo ver Puedo sentir Puedo entender El gran amor De Dios Puedo sentir Puedo sentir Puedo sentir Puedo sentir Puedo sentir Puedo sentir Puedo sentir